El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile realizó el lanzamiento de la próxima conferencia internacional Cobre 2013, una instancia que convocará a los profesionales del área de todo el mundo, quienes debatirán y analizarán los avances más significativos de la industria minera en el último tiempo. El encuentro será encabezado por Diego Hernández, presidente ejecutivo del Grupo Minero y Chairman de la Actividad, quien destacó en su discurso la importancia que tiene para la industria el evento. No quiero dejar de destacar la importancia de esta conferencia para Chile, al traer profesionales y empresas de todo el mundo con su aporte y conocimiento, permitiéndonos acceder a sus aprendizajes y experiencias. Un ejemplo de los temas que debemos abordar en estas materias es la perspectiva del mercado futuro del cobro y la importancia de su perdurabilidad para Chile. El ejecutivo agradeció también la oportunidad y confianza que depositaron los organizadores al escogerlo como chairman de la conferencia. Es una oportunidad para toda la industria chilena, para los profesionales de intercambiar ideas, para ponernos todos al día y el hecho de que me hayan pedido que sea el chairman de esta conferencia es un honor para mí y también para Antofagasta Minerals porque vamos a estar ahí presentes cooperando y fomentando que esta conferencia sea un éxito y que ojalá todos los profesionales chilenos estén de alguna manera involucrados en esto. La conferencia COBRE 2013 es organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile en conjunto con organizaciones similares de Canadá, Estados Unidos, Japón y Alemania. Lo importante de esto es que Chile tiene la oportunidad de acceder a mucha información de conocimiento poco conocido, sobre todo para nosotros invitamos muchos estudiantes también para generar una motivación especial en la gente joven. Esperamos que lleguen del orden piso de 1500 personas. Es el principal congreso a nivel mundial, así que aquí está, va a estar toda la referente del cobre, todos los temas, el top de los temas, digamos, de investigación. Esta es la tercera vez que Chile es el país anfitrión del encuentro que se realiza cada tres años y que anteriormente se dio cita en Toronto y Hamburgo.